Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar este modelo sugerido por uno de ustedes. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que visiten mi blog, que evitamosyoblogspot.com, donde van a encontrar numerosos modelos y diseños donde aprenderán en cada una de las publicaciones diferentes tipos de transformaciones. Además, los invito a que me sigan en mis redes, en la descripción de este video dejo los links para que sea más fácil acceder a estas. Y por supuesto, los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este material en sus redes y por supuesto, me regalen sus lindos likes. Si observamos el modelo, se trata de un vestido midi o a media pierna, tal vez un poco más largo. Una falda de base. En un acercamiento podemos ver que tiene una cintura marcada. Sí, tiene como una especie de faja. Aquí en la otra imagen, que tiene un acercamiento, podemos ver que es una faja superpuesta. Aquí veo el corte imperio y luego viene la faja. Y además puedo notar aquí que hay como unas puntadas invisibles que sujetan el drapeado. De todos modos, el drapeado está hecho de forma bastante irregular. Digamos que no está preciso y bien doblado y bien medido. Es como que quisieron sujetarlo aquí para que no se desbaratara. Esto por supuesto es opcional. Lo pueden hacer con un drapeado perfecto o no. O directamente hacer una faja lisa. También podría ser. En este acercamiento podemos ver realmente cómo se comporta el cuello. Realmente está suelto. O sea, está libre y va a caer como él quiera. Porque no tiene una forma definida ni tiene un sostén específico. Y además, aquí vemos algo bastante notorio. La manga tiene como una especie de puño que llega a cubrir parte de la mano dando la idea como, no sé, como una especie de guante, o mitón. Y una abertura en la costura de esta pieza que permite que el dedo salga. En realidad es una especie de híbrido el modelo porque pareciera ser que es una prenda de vestir elegante pero presenta estas mangas que en realidad no son muy elegantes. Estaría más vinculado a otro tipo de ropa. Vemos aquí la persona como el dedo pulgar sale de esta abertura. ¿Sí? ¿Ven? Entonces ahora sí vamos a pasar al desarrollo de este modelo. Tenemos entonces aquí el mismo modelo, el vestido. Y el patrón, yo lo voy a desarrollar con el mismo sistema, el mismo método que utilizo para mis esquemas. ¿Sí? Como siempre iniciamos todas nuestras transformaciones a partir del básico. ¿Sí? En este caso se trata del básico la cintura. En el canal he dejado el video del patrón básico con su manga. ¿Sí? Pueden aprender a trazarlo. Y luego cuando lo hayan probado y verificado que está perfecto, que les queda ideal, pueden utilizarlo como una plantilla. Y en este caso yo lo tengo aquí, la delantera simple. Cuando yo voy a diseñar una prenda, ¿sí? Cuando estoy interpretando una prenda, lo que debo hacer es copiar lo que yo estoy viendo en tres dimensiones. Porque esta foto, aunque es plana, tiene dos dimensiones, representa algo con volumen tridimensional. Entonces yo voy a empezar por la parte superior que es la blusa. ¿Y qué es lo que veo? Yo veo que este cuello, que es totalmente irregular, cae formando un pico hacia abajo. Lo que podríamos interpretar como un escote en B. ¿Sí? Voy a restarle desde la parte superior hacia abajo unos cinco centímetros. Y en la parte del escote, también voy a sacarle tres centímetros. De la misma manera voy a hacer con el hombro, voy a trasladarlo tres centímetros. O sea, lo que le quite aquí, se lo voy a llevar hacia aquí. Cuando yo alargo el hombro, lo que estoy haciendo es acortando la medida de la sisa. Esta es la sisa original, ¿ven? Queda muy corta. Ahora, siempre que yo alargo el hombro, obligatoriamente debo bajar la sisa para que luego al acoplarle la manga base, quede mejor. De todos modos, cuando yo hago esto, cuando yo agrando un hombro, la copa de la manga base debe bajar. Si no me pasa lo que pasa aquí. Aquí, la manga base tiene toda la copa con el embebido, cuando no la necesita. Porque esto, en realidad, debe ir aquí, en la articulación. Pero como la articulación está cubierta con este hombro caído, entonces esto no tiene sentido. Está de más y genera este efecto. Y a la vez, cuando uno le da este efecto de manga con frunces, obligatoriamente eleva la manga sobre la manga base y alarga la manga más de lo que es y pasa todo esto. Me está sobrando tela. Luego vamos a mantener la pinza de busto, ¿sí? Porque la vamos a utilizar para esta transformación y, además, no podemos nunca dejar de tomar en cuenta la pinza de busto cuando estoy haciendo una prenda para mujer y más aún si es justa, ¿sí? Si esto fuera un poncho, no. Pero como es una prenda que está marcándole el cuerpo, no puedo pasarla por alto. Observamos que no existen pinzas en este vestido, ni en la parte superior, ni en la parte inferior. Aún así, voy a tomar en cuenta también la pinza de entalle que va a contribuir también a la transformación de la parte superior y a la faja. Observen que en el bajo busto he trazado una línea que divide el patrón, ¿sí? Hay varias líneas auxiliares. Pero empecemos por la parte inferior. Esta parte que vemos aquí, que ahora vemos en naranja para que lo noten bien. Esta parte corresponde a lo que luego será la cintura, ¿sí? Y luego la posible faja. Luego vamos a hacer una serie de líneas auxiliares que me van a justamente colaborar o van a ayudarme a generar este efecto. Entonces, el efecto sucede en el centro del patrón, ¿sí? En el centro del patrón me pasa esto, tengo un exceso de tela, pero desde el busto hacia abajo eso no sucede. O sea, aquí no pasa eso. Solamente es arriba. Yo tengo que incluir tela en la parte superior, pero manteniendo el contorno de busto y la cintura tal cual como está. No puedo ampliarla de cualquier forma. Solamente tengo que involucrar la parte central, pero en ese proceso voy a incluir la capacidad de busto para que entonces la prenda caiga perfectamente y a su vez eliminar la costura. Yo no voy a coser pinzas, pero las pinzas están, están escondidas, ¿sí? Por lo tanto voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hasta el centro del patrón y luego exactamente igual, desde el vértice de la pinza de busto hacia el hombro, ¿sí? Y una nueva pinza paralela que llegue aproximadamente a donde está el círculo auxiliar y luego hacia el escote. Esta posición varía, no tiene por qué ser exactamente aquí, pero más o menos para tener una coherencia, ¿sí? Vemos que hemos repartido entonces el hombro en tres partes. Como es una prenda al cuerpo, no voy a colocarle holgura. Una vez que recorto el patrón, ¿sí? Voy a tener entonces por separado la parte de la cintura y la parte superior que corresponde a la blusa propiamente. Lo que voy a hacer es, en un primer paso, cortar por esta línea auxiliar, ¿sí? Y cerrar la pinza de busto, trasladándola en una primera instancia al hombro, ¿sí? Y luego voy a tomar estas dos piezas juntas, ¿sí? Y voy a cerrar la pinza de entalle, o sea, la parte superior que me restaba de la pinza de entalle. El otro segmento de la pinza de entalle está en la base, ¿sí? Luego, esta transformación, o sea, esta capacidad de busto que la he llevado a la parte superior, la tengo que distribuir de forma proporcional al resto del patrón. Entonces, en un primer paso, voy a trasladar la parte de esta transformación al centro del patrón. De esta forma, giro y lo llevo hasta el centro del patrón. Observen que, cuando yo transformo la pinza de busto y la llevo hacia la parte superior, se amplía considerablemente, ¿sí? Nuestra pinza de busto tiene, en mi caso, tiene 5 centímetros, pero aquí hay muchísimos centímetros más. Justamente es el doble. ¿Por qué pasa esto? Si yo tengo una pinza de busto de 5, ¿por qué tengo ahora una pinza de 10? ¿Qué es lo que sucede? Cuanto más largos son los segmentos que determinan el ángulo que acabo de trasladar, más separación hay entre ellos. Por eso sucede esto. Esto, ¿qué me demuestra a mí? Que cuando yo vaya a transformar el delantero, no puedo restarle el ancho de la pinza, ¿sí? Cuando vaya a transformarlo, lo que tengo que hacer es trasladar el ángulo. El ángulo va a determinar el ancho que tendrá la pinza, dependiendo de la posición en donde esté. En este caso, entonces, tiene 10. Pero en este caso, cuando yo cierro y lo llevo al centro, vuelve a tener menos y tiene 4 con 5. Recuerden siempre esto, cuando ustedes hagan el traslado de la pinza, ¿sí? No se puede, de alguna manera, eliminar, entre comillas, la costura de la pinza de busto, restándole al largo del patrón el ancho de la pinza. Eso no les va a quedar bien, ¿sí? Van a moderar, van a corregir el lateral, pero han perdido la capacidad de busto. Y eso no lo podemos hacer. Mientras la persona que va a usar esta prenda tiene busto, puedo eliminar la costura de la pinza, pero nunca la capacidad de busto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pero como si yo tengo una pinza más chica acá, no va a ser igual la capacidad de busto. Es más chica, no. Porque en realidad lo que estoy trasladando es el ángulo, el quiebre que tiene el patrón y que va a tener la tela, que me garantiza que estoy siendo coherente con este ángulo que me determina el quiebre que tenía el original y el básico, ¿sí? Entonces no es el tamaño de la pinza el tema, lo importante es el ángulo de la posición que va a tener la prenda en el cuerpo de esta persona. El ángulo de la pinza no es constante, porque hay personas que tienen la forma mucho más salido el busto o un tema de inclinación cuando se para. Entonces el ángulo es diferente, por lo tanto el ancho de la pinza de cada uno es distinto, ¿sí? Depende del talle delantero, recuerden eso. Luego, entonces, voy a tomar la parte inferior, lo que sería la cintura, y lo voy a cerrar. Y observen que no he puesto borde contra borde, les voy a mostrar aquí en este modelo. No he hecho esto, ¿sí? Sino que lo he superpuesto para que el corte sea más recto. Si quieren, lo pueden hacer anatómico. Cuando yo quiero hacer más ajustado el busto, realzar el busto desde la parte inferior del bajo busto, se le hace un ajuste a cada lado de la misma. Entonces, tomando en cuenta eso, voy a superponerlo para que esta línea sea recta, ¿sí? Y facilitar entonces la confección. Entonces ahora vamos a pasar específicamente al diseño de ese escote caído. Como les dije antes, mi prenda tiene que tener un exceso de tela en la parte central, pero debo tener una conexión con el resto. O sea, aquí no hay una costura, acá está el doblez de la tela. Como vemos aquí, ¿sí? Entonces, para que ese exceso de tela se brute, como que sale desde el pecho, desde el centro del patrón, lo que tengo que hacer es modificar. Ya con este paso, yo estoy deslizando el hombro. Si yo pongo el básico que vemos aquí abajo, como si estuviéramos desde el origen, ¿sí? Haciendo coincidir el vértice de la pinza de busto, vemos que el hombro se ha ido demasiado hacia el lateral. Prácticamente se ha salido de su posición original, ¿sí? Y ha bajado considerablemente la sisa. Se ha inclinado hacia el lateral. ¿Qué es lo que sucede? Yo entonces tengo que cubrir este espacio, ¿sí? Que me queda en el aire para que el escote se eleve y me genere una cantidad de tela aquí extra. He puesto esta línea roja que me representa a mí el centro del patrón, o sea, donde estaría el doblez. Yo no puedo pasarme para el otro lado porque aquí voy a doblar la tela. Aquí no hay costuras. Entonces, en el primer paso, voy a girar toda la parte superior, incluyendo la posición donde estaba originalmente mi pinza de busto, como la estoy haciendo aquí. ¿Sí? Y luego voy a volver a girar. O sea, esta línea que estaba cortada originalmente, la voy a separar. Y luego esta pieza, ¿sí? Que está aquí, también voy a elevar, ¿sí? Y separar de esta forma. Digamos que rellenando, conteniendo el espacio que tendría que tener nuestra prenda. ¿Por qué también me sirve que tenga esta posición? Aparte de que, obviamente, esto, todo esto está de más, es extremadamente grande, y además está corrido de su lugar. Esto, cuando yo obligue al hombro a colocarlo, ¿dónde va? Todo esto que no sabe a dónde ir, va a caer. ¿Sí? Entonces, esta línea, además de servirme de guía para que no me pase de esto, que esté bien ahí, también tengo que tener una línea recta, porque este tipo de prendas necesitan una vista importante. Si observamos aquí, no vemos ningún tipo de costura en el filo, ¿ven? Hasta que se deforma el filo. No sabemos si el filo es aquí o es aquí. No hay ninguna costura. Esto sucede porque la vista es bastante importante y está hacia adentro, conectada en el mismo hombro. Y entonces, cuando el vestido se sale del cuerpo, se cae, no vemos ningún tipo de dobladillo, costura, ¿sí? Bien, una vez que tenemos entonces desarrollada la blusa, tenemos que diseñar la terminación del escote, porque este tipo de escote vuelca, o sea, cae y vuelca y siempre muestra la parte interna. Por lo tanto, no se puede terminar como lo hacemos con cualquier otro tipo de escote, colocándole una vista o poniéndole una tira al bies, no se hace de esa forma. La forma de hacerlo sería o colocándole una forrería o haciendo una vista. La forrería se tiene que hacer, digamos, integrada. O sea, no vamos a coserla, sino que vamos a trazar el patrón con la vista o, en su defecto, el forro incluido. ¿Cómo lo haríamos? De esta forma se vería una vez que yo tengo el patrón de esta prenda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcar en un papel aparte, lo vemos aquí con el color un poco más oscuro. Voy a calcar exactamente la parte superior, o sea, el escote, el hombro, parte de la sisa, este es el bajo de la vista y este es el centro del patrón. De este lado está el doblez de la tela, pero también tengo el doblez de la tela aquí. O sea, ¿qué significa esto está integrado? Podría ser una forrería completa, o sea, hacer toda la delantera doble, ¿sí? Repetirla y entonces, cuando la voy a armar, sencillamente doblo a la mitad por esta línea y ya tengo resuelta la parte que corresponde a la vista. Este tipo de terminación se puede hacer solamente en escote rectos, por supuesto. Pasemos entonces al diseño de la parte posterior. Vamos a tomar en cuenta las pautas que tuvo el delantero, por lo tanto voy a descontar 3 centímetros en el hombro, ¿sí? para desbocar el escote y voy a bajar un centímetro, porque si no hago esto, si conservo el escote en este punto, cuando lo corte se va a generar como un pico hacia arriba, así que tengo que bajar mínimo un centímetro. Por ejemplo, desde el hombro voy a prolongar una vez más los 3 centímetros y voy a bajar en la sisa 2. En cuanto a la pinza, no la voy a tomar en cuenta, la voy a desestimar y la voy a descontar desde el lateral. O sea, voy a medir esta medida que hay aquí, que es el resultante, y la voy a retirar desde el lateral. Por supuesto, yo determino que es esta posición porque he diseñado la futura faja a través de la medida dada en la delantera. Recuerden que la medida de la delantera la determina el bajo gusto. En este punto quiero recordarles una vez más, lo hago siempre en todos mis videos, Las medidas que ven en cada uno de estos videos son variables, o sea, no están fijas. Va a depender del tamaño, la forma de la persona y las preferencias, porque puede ser que la persona no lo quiera tan escotado, lo quiera un poco más cerrado. Entonces, las medidas son una guía, para que ustedes tengan más o menos una idea de cuánto mide este espacio que hay aquí. Pero en realidad, estas medidas están sujetas a cambios, dependiendo de la característica de cada uno. Recuerden que la premisa en Kibita Moyo es prendas personalizadas, o sea, prendas a medida. Como hice en la delantera, entonces voy a unir las dos piezas cerrando la pinza de entalle, y voy a superponer esa diferencia que hay, que tiene aquí, justamente creada a partir del ajuste o la inclinación que tiene la cintura. Entonces, generó una pieza recta. Pero si ustedes no quisieran hacerlo así, una vez más, lo pueden hacer como se hace en la delantera, como les mostré haciendo la anatómica, y la podrían cortar de esta forma, o sea, en tres piezas. La delantera entera doblada aquí, en la tela, y dos piezas de la parte posterior, unidas en cada uno de los extremos, serían tres piezas en total. Y esto es ideal para cuando uno no tiene mucha tela para trabajar, o no quiere desperdiciar tela. Y si no, la otra opción sería unir los patrones todos juntos de esta forma, y cortar una única pieza con el doblez aquí. Eso depende de cada uno. Pasamos entonces al diseño de la manga. En la línea negra está la manga base, que es parte de la plantilla, a medida. Lo que voy a hacer es descontar dos centímetros en la altura de la copa, justamente porque yo a los cuerpos le he agregado tres centímetros, o sea, me he corrido del hombro tres centímetros. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo hago esto, estoy sacando, como dije antes, la posición de la copa, de la manga, en el lugar que debería estar. Por lo tanto, la curva que se genera aquí, y el embebido que se le da al trazado original del básico, que justamente está contemplado para la articulación, y la holgura en el brazo, justo en el hombro, no lo necesito, porque obligatoriamente este patrón va a tener trabado el brazo. Por lo tanto, tengo que recortar ese exceso, porque si no, sucede esto, la manga sobra, o sea, esto que debería estar cubriendo el hueso que, o sea, la articulación que se genera, una redondez, y aparte, el espacio para el movimiento, porque uno puede mover libremente el brazo, justamente porque tenemos la copa así. Esto está de más. Y como está de más, y el hombro lo desplaza, se genera este efecto que parece realmente un defecto, y además le genera largo extra a la manga que no necesita, ¿sí? Observemos aquí. Esta línea roja está delimitando la sisa original, la del básico, ¿sí? Si yo la coloco ahora, esta línea, en la nueva sisa, o sea, donde está el color verde, y trato de que haga el mismo recorrido, de esta forma, puedo ver que hay un sobrante, o sea, la sisa original era un poco más grande que el resultado de esta, ¿sí? Entonces, para que la manga no tenga el sobrante extra, que ya le dimos anteriormente con la holgura para el embebido, más la diferencia que va a tener entonces la sisa, yo tengo que bajar la altura de la copa. Cuando hagamos la prueba, vamos a verificar si este cálculo es el correcto. Antes de cortar la manga, en el patrón yo voy a medir el recorrido completo de la copa, y luego voy a medir el recorrido de cada una de las sisas, y con la suma tengo que tener una medida aproximada, o sea, tiene que estar cerca, ¿sí? Casi igual. En la manga base original esto no pasa. Cuando yo mido las sisas originales y la copa original, la manga tiene mayor recorrido. No puede tener la misma medida porque entonces no tengo el espacio para el embebido, ¿sí? Por supuesto, cuando haga la prueba voy a verificar si estoy en bien, si no me equivoco, o si necesito modificar esto, ¿sí? Entonces, el lateral de la manga lo voy a hacer recto. Como vimos, la manga no tiene amplitud, o sea, esta es prácticamente una manga común y corriente, ¿sí? Solo que aquí tiene un pequeño frunce o una especie de pliegues para acomodar al puño, pero no es una manga amplia. Es entonces que yo voy a tomar exactamente el tamaño de la básica, solo que le voy a hacer recto en la parte inferior justamente para tener el espacio para el fruncido. El puño es un punto especial. ¿Por qué? Porque yo tengo que modelarlo de alguna manera. Por lo tanto, yo voy a comenzar directamente en el patrón haciendo que tenga la medida de el bajo manga original, ¿sí? Ya el bajo manga original tiene cierta holgura, ¿sí? ¿Por qué? Porque está contemplado que pase el puño cerrado. No es la medida de la muñeca. Atención. Porque si tiene la medida de la muñeca, la mano no pasa. Tiene que tener el tamaño de la medida de la mano de la persona. Entonces, yo voy a tomar como referencia esa línea que es la que va a ir aplicada. Una vez que frunza, se aplica aquí. Porque del mismo manera que hice la vista de la blusa integrada, el puño también. O sea, el puño no va a tener una costura. Lo voy a cortar como una pieza entera. A la mitad del alto, que es unos 18 centímetros, ¿sí? Para la parte exterior y para la parte que funcionaría en este caso como la vista o el forro, voy a marcar la mitad de 18 centímetros. Y una vez más, aquí, la mitad otra vez. Y ahí voy a hacer la marca donde luego voy a pulir para que se convierta entonces en la abertura del dedo. la falda de base la voy a tomar como una medio circular y la voy a trazar en un cuadrado exacto que mida de lado el largo deseado, ¿sí? Puede ser, no sé, 80, 90 centímetros. Esto es a gusto. Puede ser más corta también. El largo deseado, que es esto, más el cálculo del radio que se obtiene dividiendo entre 3 el contorno de la cintura. Entonces voy a tener un cuadrado exacto. Y voy a trazar entonces dos arcos. El primero más pequeño que es el de la cintura y el segundo más largo que es el del filo o el borde inferior de la falda. Pará, mina, pará. Ahí voy. ¿No tenés comida ahí, mina? Pará, mina. Pará, mina. Ahí voy, mina, pará. Bien, luego que atendemos al gato y le damos la comida vamos a tomar este vértice como punto de inicio y voy a tomar la medida del radio exacto y la voy a repetir ¿sí? Hasta llegar al otro lado opuesto. De esta forma voy marcando todos los puntos y genero el primer arco que es el de la cintura. Luego de la misma manera voy a tomar la medida del lado de este cuadrado. ¿Sí? O sea, la suma del largo más el radio y voy a proceder exactamente igual desde ese vértice voy a marcar cada uno de los puntos hasta generar la curva que corresponde entonces a la parte inferior de esta falda. La falda medio circular se corta en la tela doblada una vez o sea tiene un solo doblez que sería el centro esta parte es el centro delantero y cada uno de los extremos ¿sí? la costura central trasera del vestido. ¿sí? Por último lo que queda hacer es determinar la pieza de tela que genera el drapeado si es que lo desean hacer. Entonces cuando yo voy a drapear por supuesto tengo que trabajar con tela al bies lo tengo representado aquí voy a sumar el recorrido de toda la pieza ¿sí? como vemos aquí por supuesto aquí estaría el doblez de la tela igual que aquí esto sería el doble de ancho va a tener la medida completa del contorno de la cintura pero de alto le voy a dar aproximadamente tres veces la altura determinada a la faja esto me va a dar el espacio para que yo pueda hacer el drapeado lo que es importante es que yo tenga espacio para trabajar siempre se recomienda que no se corte la tela exacta porque esto no es un patrón el drapeado es modelado entonces yo lo voy modelando arriba de la prenda una vez que lo modelo me gusta como quedó recorto el excedente esa es la mejor forma de trabajar una vez que yo hilvano todo sujeto todo recorto el extra y entonces si pulo y termino como corresponde bien entonces aquí tendríamos desarrollado este vestido este es el final del video espero que haya sido comprensible saben que si tienen alguna duda pueden dejarlo aquí en los comentarios o bien contactarme a mi por mensajería y hablamos más fluidamente me pueden enviar sus imágenes de las prendas que quieran siempre les pido por favor paciencia porque hay muchas solicitudes y a veces no llego a tiempo lo hago con todo el amor del mundo pero a veces no llego a tiempo de verdad una vez más antes de despedirme los invito que visiten mi blog kivitamochoblogspot.com mis redes encontrarán los enlaces en la descripción de este video también los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho que compartan este video en sus redes para que podamos difundir este canal de diseño y que me regalen sus lindos likes si este video les gustó amigos el próximo les va a encantar nos encontramos en la siguiente lección hasta pronto